¿Tener talento es más importante que saber promover nuestro talento? Hoy en día el que no tiene marketing, el que no sabe comunicar, el que no sabe... Hay tanto ruido en las redes sociales, en todos lados, hay tanto ruido que el que no tiene marketing, el que no sabe cómo comunicar, cómo decir lo que uno hace, y no se aparece, a nadie le interesa nada de lo que te pasa a vos. Todo el mundo está tratando de solucionar el problema de cada uno. Por eso, y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy, acá con el libro, cómo convencer. Fíjense este, ¿saben quién es esta persona? Esta persona es uno de los talentos en violín más grandes del mundo. El número uno es violinista, el nombre es Joshua Bell. Ok, Joshua, Joshua, él fue a través de un periodista del Washington Post, él lo invitó a que toque el violín, escuchen esto, que toque el violín, Joshua, que una persona que cada vez que él toque el violín tiene que ser una sinfónica, es brillante. Bueno, a él lo invitan a que toque el violín en el subte, en el subte, ¿saben cuánto vale ese violín? Ese violín vale cuatro millones de dólares. Fue el Estradivarius de 1713. Entonces él dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que vos querés? Yo quiero el Estradivarius, quiero esto. Entonces, hicieron todo esto, ¿para qué? Porque dijeron, vamos a ver cómo es esto, cómo, qué es lo que sucede con la gente. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tomen atención. Fue un estudio que nos ayuda muchísimo a darnos cuenta. Fíjense, de este estudio, lo que viene. La gente, ellos calculaban que por lo menos iba a acumular 1.500 dólares. Imagínate, cada vez que este hombre toque el violín, no solo se llena, sino que vale por lo menos 100 dólares la entrada. Es el mínimo. Entonces, él estuvo ahí y calculaban que iban a sacar. ¿Saben cuánta gente reconoció y le dio? Un par de personas únicamente. ¿Cuánto es? 32 dólares. Calculaban 150, 1.500. Calculaban que iban a tener que buscar la seguridad, que iban a tener que buscar esto. Calculaban un montón de cosas. Nada fue así. El tipo es brillante. Es brillante. Tiene un talento brillante. Pero no se estuvo vendido. Ustedes, como lo ven, una cosa es cuando él está en el concierto y otra cosa cuando él está acá. Me parece realmente increíble que una persona de ese calibre de esa magnitud haya estado en la plaza en Washington, D.C. Hay una persona, juntó 32 dólares. Hay una persona que puso los 20, ¿no? Porque dijo, ¿cómo puede ser que la gente no se dé cuenta en qué ciudad vivo? Y luego dice. Pero es así. Nosotros tenemos que tener talento. Es muy importante el talento. Hay que trabajarlo. Pero también hay que saber cómo uno lo promueve. Cómo uno genera la anticipación para que la gente lo conozca. Cómo uno se asocia con buenas y malas noticias. Cómo es nuestra comunicación verbal. Todo ese tema es lo que quiero que chalemos que les va a ayudar a negociar mejor. Fue espectacular. Y la gente no lo supo apreciar. No lo supo ver. El talento es muy importante, pero también necesitamos trabajar con la gente para que la gente sepa quiénes somos. Necesitamos ayudar al otro. No podemos... Y esto es una cuestión, a veces, hasta de arrogancia. De que creemos que porque X motivo, la gente va a creer y va a saber quién es. Hay que armar el producto totalmente. Y es una de las cosas que como negociadores tenemos que ser conscientes. Que lo discutamos, que lo veamos. Cómo puede ser una persona que cobra, por tocar, cobra millones de dólares, está en el subway y no nadie se detiene a verlo. Una sola persona. ¿Por qué esta persona lo vio hacia un par de días en la sinfonía? Entonces tenemos que resolver todo este tipo de conflictos. Que muchas veces son conflictos propios que tenemos. Tenemos que trabajar en estos conflictos. Esa es la forma de resolver nuestros conflictos como negociadores. Acuérdense. Tenemos que resolver ese conflicto. Es un conflicto de una negociación interna. Que no, no. Que no me hace falta. Que la gente... No, sí te hace falta. Te hace falta saber conocer mejor el talento. Cómo lo decís. Qué decís. ¿Por qué? Porque estamos continuamente, ¿cuántas? De seis a siete veces negociando con otras personas. Pero están negociando con ustedes mismos a cada diez minutos. ¿Hago esto o no? ¿Hacemos esto o no? Y eso es. Aprendamos a liderar, gente. Escuchemos estas cosas. Aprendamos a liderar toda situación de negociación. No nos olvidemos del antiguo. De la parte antigua. Ser duro. ¿No es cierto? Tomarlo, déjalo. No negociar por intereses. Todo eso. Amenazar a la gente. Eso ya no funciona. Los invito a que vean la empática historia persuasiva. En mi libro, en el Nunca temas negociar. Los invito a que lo vean. Porque les va a ayudar muchísimo a darse cuenta de que hoy en día ha cambiado. Todo ha cambiado. La forma de comunicación. Todo está cambiando. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y como nos dice acá, ¿no es cierto, Jack? Como nos muestra Jack, de que si bien creemos que es suficiente, pues todos creemos que es suficiente tener el talento. No, no es. Esa es la mala noticia. No es suficiente. Miren las preguntas estas que tenemos hoy. Las preguntas que tenemos para hoy. Yo quiero que ustedes piensen eso. Porque muchas veces nos creemos que es suficiente tener el talento. Pero no es suficiente. Es suficiente tener una propuesta buena. ¿O no? Dígame, ¿quién no cree que yo tengo una buena propuesta? Y se van a negociar con una buena propuesta. No es suficiente. Tengo que saber venderla. Tengo que saber explicarla. Tengo que saber mostrar. Tengo que saber mostrar los beneficios. Tengo que saber hablar lo que el otro quiere escuchar. No lo que yo quiero vomitar. No nos olvidemos de eso. Van y vomitan toda la información y el otro lo aturde y no lo escucha nada. Eso es brillante el libro. Los invito a que lo vean. Que lo estudien. Fíjense. ¿En qué eres bueno? Usted se pregunta. Si yo te digo, Rafael, ¿en qué sos bueno? Graciela, ¿en qué sos buena vos, Graciela? Delfi, ¿en qué sos buena? Si yo te pregunto así, ¿qué contestás? Pero una pregunta que realmente convenza. Y vamos a ver por qué. Voy a ir más de lleno de por qué. Porque quiero que hoy veamos la importancia que tiene el tener talento, pero ser confident. Tener la confianza en uno mismo para trabajar en eso. Para demostrar eso. No es solo tenerlo. No sé si me entienden. No es solo tenerlo. Lo demostró Jack. Lo demostró un montón de autoridades. Este libro es bestseller. International bestseller. Con Benz. ¿Cierto? Es brillante. Los invito. Que lo vean. También los invito a que lean mi libro. Nunca temas negociar. Si no lo tienen. Por lo general, todo el mundo acá ya lo tiene. Nunca temas negociar. Lo pueden conseguir en Amazon. Para que le vean la nueva forma de cómo utilizar empatía. Cómo utilizar formas de negociación que sí les va a ayudar a ustedes a obtener mejores resultados. Y para todos, bueno, acá está el libro. ¿Qué es lo que trabajamos en el libro? Toda negociación tiene tres etapas. Comprender, planear y cerrar. Pero cuando yo estoy comprendiendo a la contraparte, es el momento clave de demostrarme, de demostrar, de trabajar con el otro, de que el otro sepa que yo soy talentoso, de que yo tengo lo que hace falta para satisfacer las necesidades de él. Por eso, les aconsejo, vean las etapas de la negociación. Vean cómo nosotros podemos trabajar fundamentalmente en eso. Y para los que no están en el VIP, después de esta charla, tenemos un VIP para hacer consultas, intercambio de ideas, no solo mías, pero de otra gente, charlas exclusivas, hacer sesiones personalizadas en determinadas cosas. Que el grupo quiera, un grupo espectacular, networking a nivel mundial, materiales exclusivos, como sea el martes, tenemos una charla, una charla nueva, y tuvimos ayer, tuvimos una pequeña charla de un caso, varios casos. Las clases en vivo, ¿no es cierto? Y la comunidad activa, ustedes pueden ver acá lo que es el VIP, el instituto de negociación. Todos estos beneficios lo tienen, más le estamos dando los resúmenes. Todas las semanas les va a llegar el resumen. Se los digo porque es fantástico. No solo el grupo, sino uno puede, si sos más introvertido, querés estudiar. Todo esto va a haber un resumen de todo lo que estamos hablando. Un resumen que te prepara y que te ayuda a que esto lo manejes bien. Bueno, les he contado, suscríbanse. Están todos los mejores casos de las mejores universidades. Yale, Wharton, ¿no es cierto? Casos del FBI, ¿no es cierto? Y siempre les digo el tema del libro. ¿Dónde nos pueden encontrar? En el Instituto de Negociación en Facebook. Pablo Linzwein en LinkedIn. Instituto de Negociación en YouTube, Instagram. Para los que están interesados, acá tienen el link. El link para los que están interesados va a ser coaching uno a uno de alguna situación, algo. ¿Quién soy yo? Para los nuevos de acá, soy el fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, Pensilvania. Me eduqué en Argentina. Después fui a Inglaterra, estudié en Inglaterra y después estudié en la Universidad de Harvard. Pero más importante que los estudios, yo creo que son los clientes, y estoy presente en más de 30 países. Clientes Google, BIM, Bohines, New PMC. Bueno, de todas partes del mundo. Para el que esté hasta el final, les vamos a estar regalando esto. Van a estar en un código promocional. Y con ese código pueden entrar y pueden ver los videos de preparación. Porque es muy importante la preparación. Y conviértanse en los mejores estrategas. Busquen, busquen las mejores partes. Bueno, acá están las preguntas que habíamos hablado, ¿no? Esas son las preguntas que estábamos charlando, que estábamos discutiendo. Yo creo que cada uno de ustedes se pregunte esto. Entonces, acá están las cuatro preguntas. ¿Y por qué estas cuatro preguntas? ¿Qué es la importancia? Tenemos que gestionar. Tenemos que darnos cuenta que cuando alguien te hace una pregunta, cuando alguien te interrumpe, cuando alguien te dice cuáles son las expectativas, cuál es esto, lo otro, tenemos que estar listos a hablar. Muchas veces en la negociación perdemos negociaciones porque cuando nos hicieron una pregunta y por qué te voy a comprar a vos, no supimos contestar. Las preguntas más básicas no supimos. Y quiero mostrarles el caso de Ted Kennedy. ¿Ustedes sabían que Ted Kennedy estaba en una entrevista con el periodista Roger Mood? Roger le hizo una pregunta muy simple. Le dice, ¿pero por qué te postulaste para presidente? ¿Saben cuánto tardó él para empezar la respuesta? Tardó 10 segundos. Esos 10 segundos, muchos dicen que le quemó la historia, la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos. Demostró inseguridad, no demostró nada de confianza. Estamos hablando de Ted Kennedy. Cuando Ted Kennedy murió, fue como la muerte en 2009, fue como la muerte de uno de los presidentes de los Estados Unidos. Pusieron las banderas bajas, hubo un montón de movimiento. Fue senador, fue senador, se respetó muchísimo. Pero esos 10 segundos, esos 10 segundos que él se demoró, fueron increíbles. Fueron una eternidad para él. Entonces, no olvidemos esas preguntas que le hemos hecho. Tenemos que practicarlas. Y hoy las practiquemos. Las practiquemos para no cometer ese tipo de errores. No podemos cometer, no podemos ver. Siempre estamos, tenemos que estar presentes mentalmente. Y yo tengo que saber cómo voy a interactuar, cómo voy a decir eso. Y ustedes fíjense que, eso es un punto. ¿Por qué en las exhibiciones de autos de Detroit y de todos lados, por qué muestran tantas chicas lindas? Hay algo en el salón de automóviles de Detroit. De verdad, ponen todo esto. Le estamos dando el efecto halo. Siempre tienen que estar ustedes, cuando ustedes estén dando noticias, estén presentando algo, estén asociados con buena noticia, con la belleza, con algo agradable. Eso, eso da éxito. Entonces, fíjense, si tienen que estar una mala noticia en la negociación, cuidado, no den la mala noticia y después pidan. Fíjense cómo ustedes tienen que mantener. Esto es, esto es psicología pura de marketing, de que ellos lo hacen. Pero no solo, no solo por los hombres. Porque si vos pones hombros lindos, que muchos también lo están haciendo, a las mujeres también les gusta ver mujeres lindas, les gusta ver esa tradacción. O sea que hay toda asociación de poder totalmente. Hay todo, todo un montón de elementos. Y ustedes fíjense esto. Esto es, esto es interesantísimo. La noticia positiva se irradia positivamente sobre los demás, ¿no es cierto? En el aspecto personal de los eventos. Y las noticias malas lo hacen de manera negativa. Entonces, estás buscando esa belleza, estás buscando ese talento, estás buscando eso como para que la gente asimile, el subconsciente de las personas asimile y traiga eso. Tenemos que entregar las buenas noticias, y yo creo que ahora se anotan todos. Yo voy a entregar las buenas noticias cara a cara. No por teléfono, no por correo electrónico. Hago un Zoom, pongo la cámara, las buenas noticias cara a cara. Acuérdense, los buenos negociadores siempre hacemos eso. Cuando hay una buena noticia, vale la pena manejar, ir a ver al cliente y darle la noticia. Cada segundo que utilicemos en eso, va a tener una fuerza. Entonces, quería mostrarle esto, y quería mostrar cómo el subconsciente nos llama a esto. ¿Cuántas veces, y si estás presentando, si estás en una negociación, cuántas veces, antes de dar tu propuesta, has buscado alguna forma de asociarte con algo positivo? Siempre hay que hacerlo. Algún regalo, algún esto, algún comentario. Siempre busquemos eso. ¿Para qué? Para asociar y que la gente trabaje. ¿Qué es lo que vemos acá? Dominar la comunicación verbal y la no verbal. Ustedes ven la foto, ustedes ven la foto de las personas, obviamente se den cuenta de que están con éxito, de que hablan. ¿Cómo tenemos que hablar? Tenemos que hablar con poder. Tenemos que buscar eso. Hay veces que, y acá hay algo interesantísimo que nos muestra que el éxito o el fracaso, muchas veces depende de cómo yo me estoy mostrando en la forma de comunicación verbal y no verbal. ¿Cómo me estoy mostrando mi postura? ¿Cómo estoy trabajando con eso? Si yo no sé trabajarlo, si yo no estoy haciéndolo bien, estoy corriendo el peligro de que no lo esté comunicando bien. El éxito o el fracaso tienen, escuchen esto, tienen sorprendentemente poca influencia. Como dice el libro, dice el libro, en la percepción de la competencia, la percepción del talento, poca influencia. Uno puede ser muy competente y parecer un fracasado. O uno puede parecer incompetente, parecer un fracasado y tener mucho éxito. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en que no solo basta en lo que estamos diciendo, sino cómo lo digo, cómo lo trabajo, la actitud. Es clave que manejemos eso. Por ahí la gente no cree en eso. Muchas veces pensamos que el marketing, pero bueno, hay estudios, todo, y eso quería traer, traer, compartirlo con ustedes y decir, mira, fíjate la importancia que tiene. Que por ahí no queremos darle importancia o lo miremos rápido o lo pasamos. No, es importantísimo. Cómo hago el packaging, cómo hago la presentación, cómo genero el producto, como decía una persona acá. Todo eso, la sonrisa, exacto, Graciela, confiado. Todo eso, la belleza abre el cerebro primario totalmente. Entonces, veamos, estoy leyendo acá la participación. Excelente participación, gracias. Excelente, excelente. Entonces, seamos conscientes de eso, el talento. Seamos conscientes de las aspiraciones, de las preguntas que hemos hecho. Esas cuatro preguntas las vamos a contestar. Seamos conscientes. Asociémonos con buenas noticias. Trabajemos con buenas noticias. Seamos inteligentes en esa parte. Veamos la comunicación verbal y no verbal. Ustedes ven la fuerza que tiene. Muchos de ustedes lo conocen. Todos ustedes saben que estamos trabajando muchísimo en la parte de historia. Estamos trabajando, ahí tenemos todo un curso, un programa, que estamos haciendo toda la parte de historia. Y saben que, fíjense, ustedes sabían que Steve Jobs, cuando él comentó, cuando él estuvo en Stanford, y él les dijo, miren, yo no tenía dónde dormir. Antes de ser un magnate millonario de Silicon Valley, no tenía dónde dormir. Entonces, yo tenía que dormir en otros lugares de mis amigos. Y todos los domingos caminaba a comer, caminaba los domingos, caminaba siete millas, a comer a una iglesia, que van de comer para tener una buena comida. Eso es Steve Jobs. Bill Clinton, Bill Clinton, si ustedes sabían que Bill Clinton, cuando él nace, cuando él es chico, el padre muere. Y cuando el padre muere, la madre se junta con el padrastro, que era una persona abusiva. Y esta persona abusiva le provocaba muchos problemas a Bill Clinton. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque son personas que supieron sobrepasar eso. Subieron sobrepasar y llevar y lograr el top del top, el máximo poder de influencia, de persuasión, de liderazgo en lo que ellos eligieron. Pero tuvieron momentos difíciles. Y tenemos que ser conscientes de eso, porque por ahí creemos que todo el mundo, que nosotros somos los únicos que tenemos momentos difíciles. No nos damos cuenta cómo ellos se presentan, cómo ellos traen esa verdad y por qué lo hablan así. Porque ellos han demostrado confianza. Y imagínense en las presentaciones que ellos lo han dicho. Entonces, tomen nota de cuál es la historia que vos estás contando. Siempre te hace falta contar una historia donde estás arriba de todo. El autor nos muestra que estas personas han conectado con la audiencia, han contactado con millones de personas gracias a esa humildad, gracias a ese trabajo de hacer. Entonces, no estamos acá hablando de que tenemos que ser arrogantes de esto. No, estamos hablando de que tenemos que ser inteligentes. Que cada uno de nosotros tiene que ser inteligentes en cómo utilizamos esto, cómo utilizamos la comunicación verbal, cómo utilizamos la parte nuestra, cómo utilizamos estar seguros, la competencia, los ejemplos, la confianza, ¿no? Superar esas crisis, exacto. Cómo tenemos que trabajar en base a eso. Es admirable cómo esta gente, muchos de ustedes, yo les he contado cuando estaba en Boston. En Boston yo no me alcanzaba para almorzar, ¿no es cierto? Y desayunar y almorzar. Entonces, iba a la universidad, estudiaba en Harvard Law School y a la tarde me iba a Harvard Business School. Comía en Dunkin' Donuts, me comía y compraba la Cinnamon Roll porque era la más grande. Entonces yo miraba lo que más me iba a llenar y de ahí tiraba hasta las 6, 7, 8, depende. Depende de las clases en las que iba, depende de esto, los grupos que me reunía. Por eso, les recomiendo que pensemos en cómo contamos, cómo trabajamos, cómo interactuamos, pero no nos olvidemos que el talento solo no es suficiente. No nos olvidemos que esas preguntas que hemos hecho hoy tenemos que saber contestarlas rápido. Y si ustedes quieren, si alguno de ustedes necesita coaching uno a uno sobre negociación, persuasión, si estás en una situación, contá con la comunidad nuestra, contá con nosotros. Uno a uno, son 30 minutos, no puedo hacer más y hay una lista, o sea, que tienen que inscribirse y lo hacemos. Va a salir en YouTube. ¿Por qué? Porque lo hacemos para ayudar a la comunidad. Hay gente de distintos lados, de distintas partes que han participado y son bárbaras las charlas. Casos reales. Entonces, ustedes ven cómo ustedes pueden aprender, ¿no es cierto?, a mejorar en distintas situaciones. Casos reales. Ayer, la gente del VIP estuvimos en un caso de la Coca-Cola, Agustín Gómez, extraordinario, una persona mexicana, extraordinario, brillante, ha negociado miles y millones de dólares y bueno, salvó 500 a 600 puestos de trabajo y la negociación esa está grabada, la gente del VIP, la gente del Masterclass, ellos la tienen. Cómo lo hizo, qué es lo que hizo, qué guión puso, qué historia. No se queden únicamente con esto, súmense al VIP, súmense al grupo nuestro. es brillante. Te podemos discutir estos temas y aprender y no solo aprendes de mí, aprendes de la perspectiva de muchos. Fíjense acá, qué es lo que estoy, escuchen esto, porque esto, esto no me lo van a creer. Contrataron a un actor, ¿no? Contrataron a un actor y el actor dijo que se llamaba Dr. Fox. El actor no poseía ningún conocimiento especializado de la teoría del juego, de nada. Lo único que sabía el autor es la parte de la parte competitiva de cómo trabajaba la teoría del juego, pero fue muy didáctico, entusiasta y una interacción corporal extraordinaria. ¿Qué ustedes creen que pasó con este actor? El actor le estaba hablando a médicos. Todos los médicos, todos se quedaron alucinados con la charla. Quedaron, no, hoy, qué bárbaro, que esto, que lo otro, todo el mundo y era lo único que estaba haciendo es palabrerío, entusiasmando a todos con el lenguaje corporal, lo positivo, lo atractivo, esto, lo otro, manejando. ¿Se dan cuenta del poder que tiene cómo nos estamos comunicando? Esto es un caso real, real. Está en el libro, lo pueden ver, Dr. Fox, lo pueden ver. Entonces, se los digo para que tomemos nota. La forma en que la persona lo explicó, lo dijo, lo analizó, lo trabajó, es más importante de lo que dijo. Es exactamente lo que el autor quiere traer a nosotros, nos quiere despertar. Fíjense, cuidado con esto, tomémoslo muy en serio. Por ahí, cómo hablamos, cómo esto es más importante de lo que estamos diciendo. Entonces, si sabemos, si tenemos una expertise y tenemos eso, cuidemos esa otra parte, no semos vagos, no creamos que todo el mundo debe saber, eso es arrogancia. Creer que el otro sabe, tiene que saber lo que yo sé. fíjense en esto, ¿quién nos conoce esta foto? todo el mundo, todo el mundo, los Beatles, ¿no? ¿Por qué? Porque es popular, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de los Beatles, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Mayor talento percibido, ¿o no? ¿Quién no ve talento acá, en esta foto? Y ahí lo vemos como, mientras más popular seas, escuchen esto, mayor será tu competencia percibida. Entonces, en tu oficina, cuidado en tu oficina, no busques enemigos, hacete popular. En la familia, no busques enemigos, hacete popular. ¿Se dan cuenta por qué? Estratégicamente te conviene más para que vean talento percibido, competencia percibida, y te conviene más. Hay que trabajar en eso. O sea, debemos buscar esa popularidad, ¿no es cierto? debemos trabajar en eso. Otro tema, el tema de un hombre atractivo, el tema del hombre atractivo, la mujer atractiva, eso viene desde la edad de piedra. Ustedes me dicen, no, 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 sí, viene de la edad de piedra. La gente, la gente atractiva, no atractiva, en la edad de piedra, ¿saben lo que hacían? Se pintaban, los indios, se pintaba la gente. ¿Por qué? Porque buscaba ser dentro de todo más atractivo. Entonces, uno dice, bueno, pero no, pero yo me pongo una remera y voy así. Bueno, si sos Mark Zuckerberg, que todo el mundo te conoce en Facebook, sí, podés hacerlo, pero si no sos Mark Zuckerberg, que tenés 100 billones de dólares, y mejor que que te vistas como se vistan los otros o que te vistas bien, cómo te vestís, este, la, hay un montón de elementos que las, que las otras personas van a hacer una lectura mucho más rápida tuya. Entonces, hay que cuidar, hay que cuidarse en eso, que esa lectura rápida sea, de, sea para que te ayude a tener mayor popularidad, no a la inversa, pues tenemos que trabajar, cada uno de nosotros tenemos que trabajar en eso. No es lo mismo si yo tengo que ir a negociar, este, directamente irme con, con bermudas, no es lo mismo que irme con un pantalón bien, bien vestido. No es lo mismo cómo hablo, con la seguridad que hablo. Nosotros ayer estábamos trabajando con la gente del, del programa del máster, estamos trabajando en los guiones, cómo hacer guiones, los guiones, una de las herramientas que lo van a ver acá en mi libro, una de las herramientas fundamentales para los buenos negociadores. Los buenos negociadores, todos hacen guiones, hacen un guión, este, hacen un guión para saber cómo, cómo se lo van a arreglar, cómo van a, cómo van a adelantar, qué es lo que van a hacer, este, está en la página los guiones, los 215, capítulo 14. No se olviden, esas son pequeñas cosas que les va a dar la ventaja competitiva. Preparar esos guiones, preparar cómo uno lo va a dar, preparar cómo uno va a trabajar, es clave, es clave, es clave, porque estamos buscando, estamos influenciando a la contraparte en cómo mi popularidad va a jugar, cómo mi atractivo va a jugar a mi favor, no en contra. Imagínense, estoy por lograr una negociación, tengo el mejor producto, tengo la mejor oferta, tengo el mejor precio, tengo las mejores condiciones y caigo de ojota con una armuda, el otro dice, pero ¿y este qué le pasa? Entra mal, la conversación mal, entra mal, y ha pasado, ha pasado muchas veces, muchos americanos antes cuando íbamos para México, claro, México, Estados Unidos, ve México como las mejores playas del mundo, en México tenés playas que son paraísos, o no, en México, Cancún, tenés playas que son paraísos, entonces, cuando vamos para allá, la gente dice, oh México, México, la gente, México, ¿qué es lo que es? México, voy a la playa, escapate de la reunión y anda a la playa, o no, todo el mundo trata, buenos días, y bueno, ahí está, hay gente que se iba con Bermudas, imagínense, los mexicanos son gente que se viste muy bien, y se han caído negocios, se han caído negociaciones justamente por no saber ser popular, no saber ser atractivo para la contraparte, y cometer un error cultural, entonces, tenemos que buscar eso, tenemos que trabajar culturalmente, no podemos, sin darnos cuenta, faltar el respeto a la gente, entonces, ¿qué pasa con el tema de atractivo en la parte personal? En la parte del hombre, en la parte del hombre es la cara, el hombre, la cara, cómo se presenta, el hombre es la parte, en la parte de la mujer, en la parte física, eso es, para estudios, no lo digo yo, lo dice el libro, la mujer, la parte física, su peso, la relación, sus proporciones, el hombre tiene más cuenta del atractivo facial, cuando, cuando, la mujer obviamente, el rostro, les pongo para que tomemos, tomemos conciencia de eso, la mujer utiliza muy bien el maquillaje, y otros factores que aumenta el atractivo de la mujer y tenemos que respetar eso y tenemos que ser conscientes de eso, en el libro explican también que muchas veces la mujer rubia se ve menos inteligente que la castaño o que la morocha, cosas así, pero también la mujer rubia se puede ver más atractiva, eso es lo que explica el autor, no estoy diciendo yo, son todo ese tipo de cosas que tenemos que tomar, tenemos que ser conscientes en esto, como también el tema, los títulos, los títulos, el auto que manejas, los símbolos, los símbolos el autor lo muestra, ¿por qué? Porque hay veces que uno tiene que dar símbolos más rápido, uno tiene que hablar con símbolos más rápido, entonces por eso es que uno se va a esos símbolos, si yo tengo una interacción con Alicia muy corta, a lo mejor que Alicia vea que yo soy el consultor que estoy ayudando que le digo y que vea que me estoy bajando de un Mercedes Benz porque tengo un montón de clientes y la ayuda a ella a estar un poco más segura, pero si Alicia ve que yo me bajo de una motoneta o un auto viejo destruido, si bien no va a decir exactamente lo que yo estoy pensando pero bueno le puede llamar la atención o no, viste el chico este Mark Zuckerberg fue uno de los únicos que a la campana cuando Facebook lanza él se fue con un hoodie porque por lo general todos se visten de saco y él se fue con un hoodie con un busito porque él estaba acostumbrado todo el mundo lo conoce el tipo ya tiene esa imagen pero es parte de su imagen tenemos que tener cuidado en eso no nos por ahí todos estos pequeños detalles no nos damos cuenta pero al momento de una comunicación no verbal que me lean mal viste que que tengan duda por algo que hice por algo que dije por algo que y bueno que en vez de parecer competente que parezco un fracasado y tengo que tener tengo que tener cuidado con eso no tener cuidado cuando queremos negociar no es solo tener la mejor propuesta no es solo acuérdense en mi libro nunca tenemos negociar que es lo que les insisto les muestro los miedos ayer Agustín explicaba como Agustín es la persona de Coca-Cola mexicano explicaba como como cuando está leyendo mi libro se da cuenta de todo lo que él vivió durante la negociación de los miedos de cuando se enfrentaba con el sindicato los miedos que tenían de cuando enfrentó al sindicato le dice que miedo tenés vos a la cabecilla de los sindicatos que miedo tenés vos él le llama los miedos para qué para poder hablar cuántas veces no nos damos cuenta de eso de que tenemos que buscar en la búsqueda en la búsqueda por eso nunca temas negociar en la búsqueda de cómo manejamos cómo trabajamos en estos miedos cómo trabajamos en estas etapas para qué para avanzar para darnos cuenta para trabajar en forma más efectiva porque la negociación como ustedes pueden ver acá hay cientos de libros cientos y cientos de libros pero el libro más importante de la psicología es todo psicológico o no quién me dice que no es todo psicológico que van a estar ahí si ustedes creen que ganan que van a ganar pierdan 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 de cuenta que van a que estoy casi seguro que van a ganar es cuando uno cuando uno cuando uno lo piensa cuando uno lo trabaja cuando uno toma acción en base a eso es cuando uno lo logra se olviden de eso les insisto busquen el libro nunca temas negociar busquenlo en Amazon y suscríbanse acá al VIP les va a encantar el VIP les va a encantar es un grupo espectacular quiero mostrarles esto el tema este de símbolos que estamos hablando o no esos símbolos no dicen algo utilicen los símbolos que les den poder utilicen que les den poder para que la palabra de ustedes los símbolos como del estado del automóvil la empresa la tarjeta de la compañía el viajero frecuente todo eso ayuda ayuda a comunicarnos a ver la ropa la elección del estilo de vida todo eso ayuda depende de lo que estén vendiendo lo que estén negociando lo que estén tratando eso ayuda no podemos hacer slap como dicen acá vagos en eso la persona debe parecer competente no solo ser competente no es lo mismo no es lo primero que vimos no es lo primero que vimos el talento versus el brillante la persona claro la persona si no parece brillante si no parece competente y bueno y no se la tomó en cuenta no se la tomó en cuenta y fíjense la negociación es como el aire cuando nos falta nos damos cuenta o no o no dígame si no cuando nos falta nos damos cuenta hoy me falta el aire y bueno acá los invito súmense al grupo nuestro súmense al unite acá al grupo del VIP son nueve dólares por mes las va a pasar fantástico todos los martes estamos acá con los mejores libros todos estos libros lo hemos visto y todos y muchos de estos los vamos a volver a pedido de muchos de ustedes vamos a empezar a volver a verlos los libros claves ¿por qué? porque la maestría se logra con la repetición expandan sus redes de networking únanse fortalezcan su competencia únanse acá al VIP vamos a dividir en grupos de 10 esto es única y exclusivamente para toda nuestra comunidad del Instituto de Negociación qué buenas preguntas ¿no? qué fundamental que es tenerlas presente de saber que si alguien me pregunta ¿por qué? ¿por qué yo voy a liderar? ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿cómo demostrar el que debo seguir? mucha gente habló de la confianza que tiene en uno mismo ¿cómo cada uno de ustedes empezó a estudiar? bueno yo soy yo soy una persona organizada yo soy una persona que escucho mucho yo soy una persona perseverante yo soy una persona ¿cómo es una persona práctica fundamental ¿cierto? oh mira buenísimo grupo grupo 3 no todos los grupos estoy entrando en todos los grupos este ¿cómo hay gente que valoraba la parte de soy una persona alegre soy una persona feliz este tengo que tengo que dar tengo soy ordenada conceptual ¿cómo manejo? la importancia de hoy es que el talento es fantástico ¿no es cierto? pero que es que es que es sumamente más importante saber comunicar ese talento saber hablar saber explicarme saber expresarme saber ayudar a la persona que vea y que valore lo que estoy ofreciendo ¿por qué es? ¿en qué eso le va a ayudar a la persona? estas cuatro preguntas son cuatro preguntas que les van a ayudar por anticipado copienlas ¿por qué? porque tenemos que utilizar tenemos que saber eso la parte de cómo asociarnos con buenas noticias cómo trabajar la parte de comunicación verbal y no verbal para que eso nos favorezca a nosotros nos ayude el éxito o fracaso influye poco mucha gente cree que porque tuve mucho éxito porque tuve fracaso no voy a poder tener éxito o voy a fracasar ahora no, no influye el parecer influye y acá en cómo trabajo mi mente los primeros capítulos del libro nunca temas negociar hablan de qué de la mente de cómo yo preparo mi mente para negociar la persona que prepara la mente para negociar se prepara él mismo y llegamos hasta las preguntas y qué preguntas tengo que hacer y cómo tengo que trabajar y llegamos a cómo tengo que hacer guiones y cómo tengo que cuáles son las 100 preguntas porque tengo que empezar por mi mente vamos a ganar la negociación si yo la gano acá primero esta es la primera la primera lucha los invito a la comunidad VIP los invito a que se sumen si por algún motivo ustedes ustedes este vale 9 dólares por mes si por algún motivo vos no estás contento yo te devuelvo 10 no hay forma de que pierdas no hay forma de que pierdas el grupo que se está armando es excelente ves otras perspectivas conviene ver otras perspectivas siempre si estás negociando en real estate no sigas aprendiendo de negociaciones de real estate únicamente la mejor forma de aprender negociaciones es ver cómo estos instrumentos cómo estas partes se aplican en otros y ahí vas a ser un mejor negociador en los cursos que damos en los programas que damos siempre que lo que hacemos tratamos de que vos estás en real estate bueno te doy un caso de una empresa vos estás en una empresa te doy un caso tratamos de variar eso porque porque la cabeza la gente de real estate ya sabe automáticamente lo que hace sin darse cuenta y eso no es el proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje viene por un proceso de incomodidad lo explico en el libro capítulo 2 proceso de incomodidad que te digo si te sintís incómodo en el tercer capítulo si te sintís incómodo está bien es bárbaro si sentís que esto es incómodo que esto es difícil bárbaro está bien es justamente lo que estamos buscando empezando en el segundo capítulo